¿Qué tal mis bisucones? Bienvenidos otra vez más a mi canal. En este vídeo pues quiero saber más un poquito, más en profundidad al cantante Sergio Denís. Y bueno, hoy ya sabemos que Sergio Denís se cumple dos años de su fallecimiento. Murió el 15 de mayo de 2020, bueno, en plena pandemia, cuarentena... Lo he conocido de una manera pues bastante peculiar, gracias a un amigo mío que tengo argentino. E hice un vídeo de ello, recodrándolo. Y navegando por internet pues he encontrado este vídeo sobre él. Y me gustaría pues escuchar y luego debatir, ¿no? Sergio Denís produjo su muerte. Tenía la imagen de caerme de un tablón. Esto de verdad me está... Estoy en mucha intriga. Y luego os contaré pues qué opino y otras cosas extras. Está miedo que la gente me creciera loco, sinceramente. Porque vos que le temés a la muerte o que querés saber algo de la muerte, yo te voy a contar. Yo lo que vi era que de pronto yo estaba en un rectángulo negro, negro que daba terror, con una ventana ahí negra. ¿Te viste a vos ahí? Claro, me vi ahí a mí, la mitad de mí adentro, insultando a la muerte y el diablo. Pero la re, no me daba por vencido. Y aparte el otro día hablé con un sacerdote amigo. Yo tengo dos personas que espiritualmente me acompañaron mucho en este tiempo, que son Gladys y el padre Carlos Manuel, que ahora lo están por operar. Hay un padre Manolo. Le deseo toda la vida porque lo amo. Y le pregunté, me dijo, en teología todos esos lugares donde vos estuviste tienen nombre. En los lugares horribles, como decirlo, en la ventana, ahí están los espíritus negros, ahí están los espíritus malignos. El limbo es ese. No sé, debe ser un lugar horrible. Y en un momento, en un momento de tanto pelear, que yo no quería estar ahí, salí de ahí. Y volví. ¿Volviste a vos? Volví a mí. ¿A la vida? Pero con una, antes había tenido la imagen de caerme en el tablón, que eso... Y no es invento, porque el otro día... ¿Quedaste en el tablón? En un tablón, en un tablón como una balsa, y yo caía en la muerte, en un espacio negro, iba para abajo. Y quería parar, quería parar y me agarraba. Bueno, y el otro día vi una serie norteamericana, donde una chica, una actriz, contaba... Le habían escrito el guión, ella había muerto cuatro minutos. Había estado muerta cuatro minutos. Y contó lo mismo que yo vi. El rectángulo negro, la ventana espantosa. La balsa. Los bichos espantosos que aparecían. Yo estuve, hablé con mi psicólogo, mi psiquiatra, y estuve un año con tres almohadas en la espalda. Para dormir, viste, que te dicen que tenés que dormir casi incorporado. Claro, yo no quería dormirme, porque si venía el diablo, yo lo iba a pelear. Pero, ¿sabés qué? Te juro por Dios, en serio. No, que te creo. Perdóname, entonces cuando aparecía el sol, ahí sí me ponía dorado. Te tranquilizaba. Porque ahí estaba más tranquilo. Pero de noche ni loco, yo no dormía de noche. Entonces de noche estaba como estoy así ahora acá, rezando. De noche, solo. Hablé con los psiquiatras y me dijeron, ahí no te podemos ayudar. Eso es algo que lo tenés que enfrentar. Para eso no hay palabras, no hay... Soluciones mágicas ni remedios. No hay soluciones mágicas, ni medicación, no hay nada. Eso lo tenés que enfrentar vos solo. ¿A quién le rezas? A un Dios que no sé quién es, pero no sé la cara de él. Pero a ese lo imagino... ¿Sabés dónde lo imagino? En las montañas heladas, en los picos de las montañas heladas, de la zona donde vive mi hija Bárbara, en el corazón de mis hijos, en la cabañita donde vive ella con la hija, ahí en el lago Pueblo de Bolsón. Y yo sé que está en los lagos. O sea, yo sé que fue el creador. Hay alguien que creó, pero no puedo decirte que fue Dios. No sé quién fue, no sé qué Dios, no sé quién es el creador. Pero al creador le rezo todas las noches. Es muy duro esto, porque después fue real. Me habíais contado en el momento de la muerte de Sergio Denís, como os estoy diciendo, se cumple dos años de esta trágica muerte, que había caído desde un escenario, pero que se pensaba, o no sé si salió la luz, que alguien hizo hacerle caer a drede. O sea, que no era, ¡ay, que me caigo! No, era hecho a propósito, ¿no? Qué duro. O sea, antes de su muerte, pues, produjo algo. Yo no sé si él tenía amenazas de muerte. Y a lo mejor, pues, eso que no lo cuentas en los medios, no lo sé. Pero es que a veces, y a mí también me ha pasado, no es por ponerme, oh, yo soy especial, no. A mí me ha pasado, y a lo mejor, pues, cualquier persona que me esté viendo, pues, a lo mejor también ha pasado. A veces vienen imágenes en la mente, y dices, ¿por qué tengo esa imagen en la mente? No tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. A lo mejor estás comiendo cereales por la mañana y te viene una imagen catastrófica, y luego, por desgracia, pues, pasa. También, os lo comenté, pues, lo dejaré a lo mejor en el comentario fijado, o en la cajita de inscripción. Hace ya años que me robaron en Barcelona, en pleno centro de Barcelona, por un descuido. Y antes que me robasen, una de las cosas que me habían robado eran mis llaves de mi casa. Y mi novio me dijo, ¿quieres que te guarde las llaves? Yo le dije, no, no, ya las llevo yo. Por un momento pensé, no era una imagen, era como una especie como de pensamiento. Así, muy fugazmente. ¿Y si me roban? Yo pensé, uy, ¿por qué pensas eso? No, no me van a robar. Y al cabo de unas dos horas me robaron. No sé, es intuición, es intuición, y a veces, pues, pues sí, me han venido imágenes, o, no, imágenes que te vienen a la mente, sino también puede ser un sueño también, ¿no? A veces he soñado, pues, yo tengo un libro de los sueños, interpretación de los sueños, y a veces, pues, sí que coinciden ciertas cosas. Si sueñas con un tren, es que tienes, tendrás buenas noticias o malas. Si sueñas que estás cantando y bailando, esos días estarás muy bien, la vida te va a sonreír. Si sueñas que alguien te abraza, pam, pam, pam. A ver, eso es, si crees bien, y si no crees, pues no lo creas, ¿no? Aún tengo ese libro, lo conservo, a lo mejor algún día haré algún directo, o, pues, mira, no sé, riéndonos un poco de, ah, ¿qué has soñado? Pues yo he soñado de esto, mira, cago, me ves su cone, te lo busco en su libro. Podríamos hacerlo, es una tontería muy grande. Pero a veces dices, ostras, ¿esto es coincidencia? O alguien como un ángel de la guardia me ha venido a mí y me lo ha contado. O es que simplemente tengo intuición. No sé, a mí estas cosas siempre me han gustado. O sea, me gustan estos temas así, pues, misteriosos, ¿no? A ver, no me gusta para nada lo que le sucedió a este hombre. O sea, como he dicho antes, me encanta su música y lo descubrí por desgracia, pues, cuando se murió. A veces vos descubres gente, todo el mundo habla de, ah, ¿sabéis quién se ha muerto? ¿Quién, quién? Ostras, pues yo no sabía de su existencia. Mira, pues, pues, de golpe me he enganchado a sus películas, o de golpe me he enganchado, pues, a su música. Es así, ¿no? La vida. Y, bueno, me gustaría que abajo en los comentarios, pues, me dijerais qué opináis de esto, si habéis tenido a veces pues imágenes reveladoras, un pensamiento así, o sueños reveladores, y que por desgracia a veces, pues pasa. O a lo mejor, pues no, es todo lo contrario. Sueñas que te sacan la... Bueno, que te toca la lotería y te toca la lotería. Que es difícil que toque, ¿no? Pero, no sé, dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y antes de terminar este vídeo, me ha gustado bastante porque Sergio de Nis, en ese momento que le hicieron la entrevista, dijo, yo rezo, no sabe quién está rezando, pero reza a alguien. Se afarra algo, se afarraba algo, ¿no? Pobre hombre. Yo rezo, pues, a Juana de Arco, una santa, que la canonizaron, que santa, que existió, que fue real. Pero ha sido como muy curioso. Parecía como si Sergio de Nis rezara la naturaleza. No sé, ha sido algo como muy mítico. Yo creo que... No lo conocí personalmente, a Sergio de Nis ya me hubiera gustado. Pero es... Al menos por lo que he visto, por lo que he escuchado en sus canciones, entrevistas que he visto, y eso, y esta cosa de este momento tan mágico y trágico de él que quería reaccionarlo y colgarlo en el canal, pienso que es una persona, era una persona, muy espiritual y muy como pura, mística, no sé, no sé cómo cualificarlo. Algo bondadoso. Eso es lo que le explicaría yo a Sergio de Nis sin haberlo conocido, ¿eh? O sea, ahí está mi opinión. No sé, me podéis dejar abajo los comentarios vuestra opinión, con todo respeto. Ya sabéis que los leo todos, los pongo corazoncito. Y bueno, nos vemos el domingo que viene. Así que espero vuestros comentarios abajo. Lo leo todo, ya lo sabéis. ¡Gracias!